Agradecemos a estas presidentas y estos presidentes generales su sabio consejo. También agradecemos a todos ustedes, en especial a los jóvenes y sus presidencias de quórum y de clase, y por todo lo que hacen para ayudar a los jóvenes y niños de la iglesia a edificar su fe en Jesucristo y seguir su senda de los convenios. Esperamos que la reunión de hoy haya aportado algunas ideas útiles. Nuestro deseo es que se sientan habilitados y apoyados en sus esfuerzos por fortalecer a la nueva generación. En el sitio web Niños y Jóvenes hay muchos recursos para ayudarlos, incluso respuestas a preguntas frecuentes sobre el programa Niños y Jóvenes, videos adicionales para padres, materiales de capacitación para presidencias de clase y de quórum, y otros recursos. Creo que hablo en nombre mío y del Elder Cook cuando digo que sabemos que este programa bendecirá la vida de los niños y jóvenes que participen. Su propósito, como el de todos los programas y recursos de la iglesia, es ayudarnos a acercarnos más al Salvador para que podamos regresar a nuestro Padre Celestial y recibir la vida eterna. Deseamos terminar con un video de aliento y testimonio de eventos pasados del programa Niños y Jóvenes. Después, Kian, segundo asistente de un quórum de presbíteros, ofrecerá la última oración. Ustedes son la sinfonía del Señor, ustedes son su batallón. Esta obra es su propósito, es la razón por la que el Padre Celestial los ha enviado aquí en este tiempo. Les brindará gozo. Sigan siendo una luz. Continúen avanzando. Al deliberar en consejo en familias, barrios y estacas, cuando estén pensando en los niños y en los jóvenes y en el programa Niños y Jóvenes, sé que el Señor los bendecirá y los ayudará en todo lo que se necesite. Esto será un estupendo. Este será el programa para los jóvenes y para los niños más emocionantes que hayamos tenido en la historia de la iglesia. Si seguimos estas sugerencias, nuestros jóvenes, niños, nuestros hogares, padres e incluso los abuelos serán más fuertes y se acercarán más a Cristo. Ustedes pueden y Dios los ayudará. Él desea que tengan éxito sus líderes y sus padres. Desean que ustedes tengan éxito. Desde lo más profundo de mi alma testifico que esta es la obra del Dios Todopoderoso. Él vive. Jesús es el Cristo. Esta es su iglesia. Restaurada para cumplir el destino divino de Él, incluso el prometido recogimiento de Israel. Ustedes son la esperanza de Israel, la juventud de la promesa. De hecho, testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Querido Padre Celestial, estamos muy agradecidos por este día y por la oportunidad que tuvimos de escuchar estas ideas el día de hoy. Te pedimos que nos bendigas para tener la compañía del Espíritu al llevar a cabo este programa para jóvenes y niños. Bendícenos para que fortalezcamos nuestro testimonio de tu Hijo Jesucristo. Te pedimos que nos ayudes a participar en el recogimiento de Israel y a encontrar maneras de prestar servicio a los demás. Estamos muy agradecidos por tu Hijo Jesucristo y su Evangelio. Decimos estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.